Agustín Agustin, contento por haber logrado la clasificación en El Salvador. Sí, buenos días, la verdad que muy contento, un objetivo cumplido, así que contento. Ahora se viene la parte importante en el torneo local, apretar y buscar el campeonato. Sí, sí, sabemos que vienen partidos muy importantes, vienen los partidos definitorios, así que bueno, daremos lo mejor de nosotros por lograr el otro objetivo que teníamos al principio del semestre. Sabíamos que iba a ser un partido muy duro, sabíamos que ellos de local se hacen muy fuerte, en el estadio se hacen muy fuerte, sabemos que tienen buenos jugadores, más allá de que acá en Tebu sacamos una buena ventaja, sabemos que ellos tienen buenos jugadores, creo que fue la clave sacar la ventaja acá y ayer hacernos fuerte y dar el plus que todos necesitábamos. Ahora, ¿para qué está Motagua en la siguiente fase ya en CONCACAF Champions Cup? De acuerdo al nivel que le vieron ustedes en esta serie, ¿para qué están ustedes? Ah, creo que Motagua está para pelear, hemos demostrado durante todo el semestre que hemos venido haciendo las cosas bien, obviamente tuvimos traspié, como lo tienen todos los equipos que juegan dos competencias, que el trajín de los partidos se hace muy agotador, pero creo que hemos demostrado este semestre que estamos para cosas importantes y hemos jugado muy bien todo el semestre. Se ha hablado mucho de este tema de la Liga, ¿cuál es la mejor Liga de Centroamérica? Y algunos decían, bueno, solo está Motagua ya representando a la Liga, pero ¿qué es lo que le faltó al resto de los equipos para que no hubiera más representantes de la Liga Nacional? Ah, bueno, la verdad no sabría decirte que le faltó a los demás, nosotros hicimos un buen trabajo, creo que hasta con el mismo Herediano merecimos pasar, el partido que hicimos a Canteu fue bueno, si bien por ahí por algunos errores nos termina costando, pero creo que el partido que hicimos con Herediano ya merecíamos pasar a semifinales, pero bueno, esto es así, los errores en una serie tan apretada te sacan de la Copa, y bueno, aprendimos, tenemos que seguir aprendiendo los errores, pero gracias a Dios pudimos clasificar a la Conca Champions, que era un objetivo. Ahora Agustín, son el único equipo de Honduras que va a representar internacionalmente al país, ¿sienten ustedes que hoy por hoy son el mejor equipo del país? Yo creo que sí, yo creo que estamos en una etapa muy buena, creo que clasificamos a la Conca Champions, creo que estamos en segundo lugar de la Liga, como dije antes, si bien tuvimos algún traspié, algún partido que hemos jugado mal, como le puede pasar a cualquier equipo que juega dos competencias, y que el traje de los partidos es muy cansador, creo que hoy por hoy el equipo está muy bien. Le preguntaba a tu hermano que si competían internamente por los goles, los Aumendi, en el contagua, él me decía que sí que tenían una competencia interna, ustedes dos. A uno siempre, siempre intenta darle lo mejor al equipo, sea Rodri, sea yo, sea el compañero que le toque, creo que todos competimos de la misma forma y por ayudar al equipo, que es lo más importante. Agustín, el tema de haber tomado ese penal, lo lanzaste con mucha furia, se vio con mucha seguridad y ha superado todos los fantasmas del pasado. Como dije ayer en una entrevista que me hicieron, todos se basan en un penal, obviamente, que fue muy importante, pero todos se basan en ese penal y se olvidan de todo lo que uno ha hecho. Entonces, obviamente fue un golpe duro, pero ya uno tiene que seguir adelante y tratar de dar lo mejor. El hecho de que hayan tres equipos ticos y solo uno hondureño, ¿eso es reflejo del nivel entre los dos de Costa Rica o son circunstancias que se dieron? ¿Cómo lo miran? Yo creo que son circunstancias, creo que el fútbol hondureño es muy competitivo, sea el equipo que sea, creo que han demostrado los equipos hondureños a lo largo de la historia que son muy competitivos, el fútbol de Costa Rica es muy competitivo también, tiene grandes equipos y bueno, creo que son las dos mejores ligas de Centroamérica, tanto la tiga como la hondureña. Hoy le toca tener más representantes a ellos, pero creo que es circunstancia, cualquiera de los dos está muy bien parado. ¿Qué ilusión te hace este torneo que van a enfrentar? ¿Los mejores del área, mejores de México, mejores de Estados Unidos? Obviamente la ilusión es muy grande, creo que estar entre los seis mejores de la CONCACAF es algo muy importante para la institución y bueno, veremos cómo enfrentamos el próximo torneo, ya el próximo semestre con otra perspectiva, sabiendo que son dos partidos y ahí veremos qué pasa. Es una posibilidad, pero existe, enfrentar al Inter Miami y a Lionel Messi. ¿Les hace ilusión el hecho de poder enfrentar al mejor de la historia, paisano tuyo, por supuesto, en este torneo? Sí, obviamente sería un sueño, para mí personalmente sería un sueño muy lindo, pero bueno, veremos todavía falta el sorteo, ojalá se pueda dar y que bueno, también la gente hondureña lo disfrute acá en el estadio. Yo le preguntaba a Marcelo en esa misma línea la pregunta de acá de Fermat, que los rivales pueden ir desde el Inter de Messi hasta el Tigre de Guiñano, ¿tenés alguno en particular? Yo sé que hay que esperar el calendario, pero ¿te gustaría alguno en particular? Obviamente el Inter de Messi, por lo que es, por los jugadores a nivel mundial que tiene hoy en día, creo que sería el equipo que más me gustaría enfrentar, pero bueno, después se verá en el sorteo y veremos qué pasa. Hablábamos con tu hermano Agustín, buen día, y destacábamos un buen momento y ponía en duda su continuidad en Motagua, o sea, ya le hizo saber a su representante lo que él quería. ¿Crees tú que quiere seguir en Motagua? No, no sé, eso es una decisión muy personal de él, no sé lo que pasa en ese sentido, son cosas muy personales de él y él las sabrá resolver de la mejor manera. ¿Qué le aconsejarías? ¿Que se quede? Digo, porque está haciendo un buen trabajo. Obviamente, a mí me gustaría que se quede, compartir plantel con tu hermano no se da todos los días, es como dije, desde que llegó es un sueño para mí, para él, para toda la familia, obviamente me gustaría seguir compartiendo con él, pero bueno, veremos qué pasa después.